¿Mónica Naranjo insulta a Manu Geeks, o al público? En Twitter hay dudas. En la nueva edición de Operación Triunfo ya se han repartido todos los papeles, y el de Jurado Sincero y Pelín Faltón que en su momento interpretó el publicista Ernesto Mejide le ha tocado a Mónica Naranjo. La artista no se corta un pelo cuando tiene que valorar las actuaciones de los triunfitos de esta nueva generación, y algunos salen bastante escaldados con las opiniones de Naranjo. En la gala de ayer lunes la sexta de esta temporada la cantante llamó imbécil a alguien del público mientras valoraba a Anerea. Volvemos a lo mismo, ya sé que también es una cuestión de tono, decía Mónica, cuando de fondo se escuchó un sonido muy parecido al relinchar de un caballo. Naranjo hizo una pausa, miró a cámara, y soltó un contundente, no sé quién ha hecho eso pero me parece un verdadero imbécil. El comentario de la artista provocó una ovación del público presente en el plató, y una tormenta de tuets donde los usuarios se preguntaban si ese imbécil estaba dedicado a Manu Gix profesor de la academia o a una normal que había imitado a un caballo para insultar a Nerea. . Sea como sea, parece que las aguas bajan un poco revueltas en esta edición de O.T. . . .